Saludos, bienvenidos para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Andreina Barnola y trabajo en el área de Acceso a la Salud de la Sociedad Nacional de Esquerosis Múltiple. El día de hoy estaremos transmitiendo el programa del mes de febrero de la serie de programas Pregúntale a un experto en Esquerosis Múltiple que hacemos cada mes en español. En la sociedad estamos comprometidos en proporcionarles este espacio para conectarse y aclarar las preguntas que puedan tener acerca de los temas de actualidad que impactan a la comunidad con esclerosis múltiple. Los animo a que escriban sus preguntas en el chat. Los navegantes para la esclerosis múltiple están en vivo en línea proporcionándoles recursos. Este seminario será grabado y estará disponible en la página web de la sociedad y en el canal de YouTube de la sociedad. Next slide. Estudios de investigación recientes han reportado evidencia acerca del rol del virus del Epstein-Barr en la activación de la esclerosis múltiple. El doctor Daniel Antaneda, neurólogo del Centro Melen para la Esclerosis Múltiple del Instituto Neurológico de la Crivelen Clinic, está hoy con nosotros para hablar sobre el impacto que estos estudios tienen para la comunidad con esclerosis múltiple. Doctor Antaneda, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Andrina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos a todos los escuchantes de este programa. Gracias a usted. Doctor, comencemos. Se ha hablado de la conexión entre el virus del Epstein-Barr y la esclerosis múltiple por mucho tiempo, así que los reportes recientes son alentadores. Comencemos por explicar a nuestros participantes qué es el virus del Epstein-Barr y cómo se transmite este virus. Sí, perfecto Andrina. Sí, este tema de Epstein-Barr es una cosa que realmente nos ha tomado bastante atención, sobre todo en los últimos meses, pero es una cosa que se lleva estudiando bastantes años. Entonces, el virus del Epstein-Barr, también conocido por sus siglas EBV en inglés, como está en las diapositivas, es un virus que es un tipo de virus que es un herpes virus, que típicamente es un virus que se transmite por secreciones salivales, típicamente por la saliva, pero en teoría se puede hacer contagio con cualquier tipo de secreción. Es un virus muy común y se cree que la mayoría de los contagios de Epstein-Barr ocurre realmente en la niñez, y es un virus que tiene una muy alta incidencia en la población general. También es el virus que produce una típica enfermedad que se llama la mononucleosis infecciosa, que típicamente es un cuadro virológico, muchas veces que tiene síntomas no específicos, pero que muchas veces también puede tener algunas presentaciones un poco más graves, pero hay una gran cantidad de pacientes que presentan con infección con Epstein-Barr sin mayores síntomas o simplemente con síntomas virales no específicos, y por lo tanto las personas no necesariamente se dan cuenta que tuvieron una infección. Perfecto, doctor. Ya que habló de la mononucleosis como la enfermedad que produce este virus, ¿cuál es la diferencia entre tener mononucleosis y tener o ser positivo para el virus del Epstein-Barr? ¿Es posible estar positivo pero nunca haber tenido mononucleosis? Claro, las dos cosas son ligeramente diferentes. Epstein-Barr es el virus y uno cuando tiene una infección con el virus desarrolla inmunidad contra ese virus y entonces nosotros podemos hacer pruebas en sangre para ver si una persona ha tenido contacto con el virus del Epstein-Barr. Por ejemplo, yo puedo hacer una prueba de sangre hoy en día y determinar si es que en alguna vez, en algún momento tuve exposición con Epstein-Barr. Pero no es equivalente a decir mononucleosis infecciosa. O sea, la mononucleosis infecciosa es un cuadro clínico que es producido por el virus del Epstein-Barr. Entonces, un poco es un poco formalismo uno como lo llamaría, pero realmente lo que tratamos nosotros de disociar es que algunos pacientes contraen Epstein-Barr y tal vez son mínimamente sintomáticos. Otros tienen un cuadro clínico que aparece como una mononucleosis infecciosa, que es típicamente un cuadro viral, que también viene con linfadenopatías. Y en algunos casos, tal vez esos pacientes pueden presentar a un médico y se hace un diagnóstico de mononucleosis infecciosa. Pero en la gran mayoría de nosotros, seguramente, yo por ejemplo, tengo serología positiva para Epstein-Barr igual que usted y tal vez yo nunca me recuerdo haber sido diagnosticado con mononucleosis infecciosa. Y entonces, claro, esa disociación entre esos dos componentes. Perfecto, doctor. ¿Cómo pueden saber las personas, y ya nos habló un poco del examen de sangre, si tienen o si son positivos para el virus del Epstein-Barr? Y una pregunta particular para esterosis múltiple. ¿Deben todas las personas que viven con esterosis múltiple realizarse un examen para detectar si tienen este virus o si tuvieron contacto con el virus? Sí, nuevamente, una pregunta excelente. La verdad es que la prueba serológica para determinar si una persona ha tenido contacto con el virus del Epstein-Barr es una prueba realmente relativamente fácil de hacerse. Es una prueba que típicamente se hace en sangre y cualquier laboratorio en el país lo puede hacer. La verdad es que cuando nosotros vemos a pacientes con esclerosis múltiple, cuando estamos pensando en un diagnóstico de esclerosis múltiple, típicamente no es una prueba que pedimos. O sea, no forma parte del algoritmo de diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de personas, mayor al 95% de personas, típicamente van a tener este virus. Y por lo tanto, cuando hacemos una prueba, casi siempre va a salir positivo. Entonces, realmente no nos mueve mucho si es que una persona es de bebé positiva o no, porque es, un poco como que contamos que todos lo van a tener. Y de la misma manera, en mis pacientes que ya han sido diagnosticados con esclerosis múltiple, no estoy recomendando que ellos hagan una prueba con el Epstein-Barr. Estamos pensando que seguramente estos pacientes, seguramente como el resto de la población, ya ha tenido este contacto con el virus del Epstein-Barr y son positivos. Perfecto. Excelente aclaratoria, doctor. Habló un poco del contagio a través de la saliva. ¿Hay alguna manera de evitar contagiarse con el virus del Epstein-Barr? Sí, es un poco difícil. La verdad es que nosotros no proponemos ningún tipo de medidas de prevención primaria contra una infección de Epstein-Barr. Como le había dicho, esto es una infección que típicamente se transmite a través de la saliva. Y sabemos que muchos de estos contagios ocurren en la niñez y pueden muchas veces ocurrir dentro del ambiente del hogar de la persona. O sea, no tiene que irse a un hospital para que este contagie Epstein-Barr. Es una cosa que pasa dentro de toda la comunidad. Y entonces, claro, tratar de prevenir Epstein-Barr a través de alguna medida, por ejemplo, ponerse mascarilla o guantes, es muy difícil. No está probado que se daría. No tanto en español, pero en inglés el Epstein-Barr tiene el nombre de la enfermedad de los que se dan besos, ¿sí? El kissing disease. Pero sabemos que la gran mayoría de la población tiene Epstein-Barr. Y entonces, claro, no. Y es de niños, niños. Entonces, realmente no necesariamente es una cosa que podamos prevenir. De esa manera. Perfecto, doctor. En este mes, un estudio de un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard afirma que el virus del Epstein-Barr es la causa principal de la esterosis múltiple. ¿Nos podría hablar un poco acerca de este estudio? ¿Podríamos decir definitivamente que el virus del Epstein-Barr causa esterosis múltiple? Sí, bueno, como tomando un poco el antecedente, ¿no? Es verdad que este estudio ha salido reportado que nos indica que el virus del Epstein-Barr es una causa de la esclerosis múltiple. Ahora, creo que lo que ya sabíamos desde hace muchos años era que seguramente la infección con virus de Epstein-Barr era un prerequisito para que un paciente desarrolle esclerosis múltiple. ¿Sí? Y esto era porque era, es y siempre será muy difícil encontrar un paciente que no tenga serología positiva para Epstein-Barr. Es decir, que no tenga, que no tenga evidencia de infección previa con Epstein-Barr que tenga esclerosis múltiple. ¿Sí? Casi no, no se encuentra, son casi nulos los casos que se han reportado de eso. Y por lo tanto nosotros creamos desde antes que el Epstein-Barr tenía una relación con el desarrollo de la esclerosis múltiple. Y creo que lo que este último estudio demostró de una manera muy, muy clara es que seguramente fue uno de los estudios más grandes epidemiológicos en pacientes que han desarrollado esclerosis múltiple. Este estudio siguió aproximadamente 10 millones de pacientes que eran pacientes que estaban en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y estas personas tienen que hacer pruebas contra el HIV. Es parte de la rutina del ejército. Y esas muestras de sangre se guardan. Y por lo tanto es un estudio donde se pudo determinar qué personas al entrar al estudio tenían Epstein-Barr, qué personas que no tenían Epstein-Barr lo desarrollaron con el tiempo y cuál era la cronología del desarrollo de esclerosis múltiple en relación con la, con personas que desarrollaban Epstein-Barr a través del tiempo. Y básicamente lo que el estudio encontró es que el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple se correlacionaba muy cercamente a la presencia de infección de Epstein-Barr en la sangre. La evidencia de la infección durante el término del estudio. Y se habla en el estudio de que el riesgo de esclerosis múltiple aumentó 32 veces en pacientes que tenían Epstein-Barr positivo. O que eran 32% de veces más comunes que una persona con esclerosis múltiple tenga esta asociación con el virus del Epstein-Barr. Y entonces, claro, la idea de que el Epstein-Barr produce esclerosis múltiple no es nueva. Pero creo que este es el estudio más grande que con una temporalidad ha demostrado que a través del tiempo pacientes que hacen una cero conversión Epstein-Barr empiezan a desarrollar esclerosis múltiple una vez después de que ellos tienen una prueba positiva de evidencia de que este virus ha estado en su cuerpo. Perfecto. Doctor, ¿habrán estudios o se están realizando estudios que expliquen cómo este virus podría desencadenar la esclerosis múltiple? Sí, justamente. Y entonces son dos estudios que se han publicado la verdad. El uno ha recibido un poco más de atención, que es el estudio de Science. Y hay un estudio que trata el mismo tema, que es un estudio que se publicó en la revista Nature. Y este estudio básicamente está investigando cómo las proteínas del Epstein-Barr pueden desencadenar una respuesta inmune en las células del sistema nervioso central, específicamente las células de la glía. Y entonces este estudio lo que hace es demostrar un mecanismo por el cual el Epstein-Barr puede producir una respuesta inmune que desarrolla inmunidad contra células del sistema nervioso central, que después a su vez podrían desencadenar una enfermedad como la esclerosis múltiple. Perfecto, doctor. Actualmente están en curso ensayos clínicos, creo que en fase 1, de una vacuna contra el virus del Epstein-Barr. ¿Qué tan cerca cree usted que estamos de probar esta vacuna en personas con esclerosis múltiple? ¿Y cómo ve usted esta investigación que está comenzando? Sí. Entonces, también acotar que durante muchos años ya se lleva un desarrollo contra, se está desarrollando una vacuna contra el Epstein-Barr. Y en la esclerosis múltiple siempre hemos pensado que una vacuna contra el Epstein-Barr pudiera tener un efecto específicamente sobre la incidencia de esclerosis múltiple en una población. Entonces, nuevamente, no es una idea nueva, pero es una cosa que gracias a los avances que hemos desarrollado en técnicas de desarrollar vacunas, es que ahora estamos más cerca que nunca, o sea, estamos ya en ensayos clínicos, de hacer una vacuna que pueda prevenir la infección con el virus del Epstein-Barr. Ahora, hay un par de casos que acotar. Uno es que la tecnología es muy parecida a la tecnología que se ha utilizado para las vacunas contra el COVID. Y entonces, creo que estamos utilizando un poco el aparataje que se desarrolló para esas aplicaciones, ahora giradas hacia el virus de Epstein-Barr. La otra cosa es que tenemos que recordarnos que el Epstein-Barr es un poco parte de nuestra biología como seres humanos, ¿sí? Y un poco como humanidad, ¿sí? Es una cosa a la que todos casi estamos expuestos y que parte de nuestra simbiosis con ese virus puede tener efectos deleterios, como uno pudiera hipotetizar el desarrollo de la esclerosis múltiple, pero tal vez unas cosas positivas. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado, y esto se ha hablado un poco más en las comunidades científicas, que si es que prevenimos la infección por Epstein-Barr, puede ser que desarrollemos algún tipo diferente de problema o patología a largo plazo. Entonces, una cosa que considerar, creo que la única manera de probar si esto pasaría o no es haciendo los estudios, lógicamente. Y la otra cosa que hay que recordar es que lo que buscan las vacunas es producir una respuesta inmunológica al virus. Y entonces, tenemos que ser cuidadosos de producir esta respuesta inmune al virus para prevenir el virus, no también estemos produciendo una respuesta inmune que puede atacar al cerebro de la misma manera que ataque el virus, ¿sí? O que el virus desenquedañe el proceso autoinmune. Entonces, claro, son cosas que se tienen que considerar de todas maneras. Excelente. Doctor, Berta nos escribió diciendo que ella estaba teniendo problemas musculares, articulares en el pasado, y le hicieron un examen de sangre y le encontraron que ella era positiva para el virus de Epstein-Barr, a lo mejor relacionado con los problemas que tuvo o no. Ella nunca ha tenido mononuclosis y no tiene antecedentes de esclerosis múltiple en su familia. Y ella pregunta si todas las personas que son positivas para el virus de Epstein-Barr van a tener esclerosis múltiple en algún momento. Claro, estaba muy claro que hemos hablado un poco de esto, ¿no? La proporción de individuos que tiene serología positiva o que tienen evidencia de infección con Epstein-Barr es muy alta, muy, muy alta. Casi toda la población lo tenemos. Y es un número muy, muy pequeño de pacientes que llega a desarrollar esclerosis múltiple. ¿No es cierto? En este estudio que nosotros acabamos de ver, eran 10 millones de pacientes, ¿sí? Y de esos pacientes solo tenemos un grupo muy pequeño, pequeñito de personas que desarrolló Epstein-Barr, que desarrolló esclerosis múltiple. A pesar de que la gran mayoría de esos 10 millones de pacientes, todos eventualmente desarrollaron infección con Epstein-Barr a lo largo del estudio, la gran mayoría de pacientes. Entonces, la pregunta es por qué Berta ahorita está preocupada sobre la esclerosis múltiple. Y lo que yo le diría es que específicamente no tiene que estar con miedo de desarrollar esclerosis múltiple porque tiene Epstein-Barr positivo, ¿sí? Es algo que seguramente todos lo tenemos y no todos corremos el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Perfecto, doctor. La Sociedad de Esclerosis Múltiple utiliza una frase de personas de alto riesgo para contraer esclerosis múltiple. ¿Qué factores determinan que alguien tenga un alto riesgo para esclerosis múltiple y cambiará esta, digamos, esta determinación de personas de alto riesgo después de este estudio? Claro, por supuesto. Entonces, yo creo que un poco esto se concatena con la última pregunta, que es si sabemos que el Epstein-Barr produce una infección y produce anticuerpos en una gran mayoría de la población, ¿por qué solo una proporción pequeñísima de la población llega a desarrollar esclerosis múltiple? Y de eso es lo que hablamos, de los factores de riesgo de esclerosis múltiple. Y esto es una combinación de cosas. Entre estas cosas, y yo siempre les digo a mis pacientes, esclerosis múltiple es como la tormenta perfecta. Uno tiene que tener la genética correcta. Uno tiene que tener exposición a los virus correctos, ¿sí? En este caso hablamos de Epstein-Barr. Uno tiene que tener, tal vez, bajo los niveles de vitamina D. Es otro factor de riesgo. Uno tiene que tener una ingesta ligeramente alta en sal. Es una cosa que se ha asociado con la esclerosis múltiple. Uno tiene que haber vivido en latitudes más al norte. Y cuando uno pone todas estas cosas en conjunto, es que uno puede decir, sí, la esclerosis múltiple se desarrolla. Entonces, creemos que el Epstein-Barr es un desencadenador para esto. Pero los factores de riesgo por fuera del Epstein-Barr creemos que siguen vigentes, ¿sí? Todas las cosas que siempre hemos hablado. Tener un familiar con esclerosis múltiple. Ciertos marcadores genéticos que no se hacen práctica clínica, pero que son de investigación, que típicamente son más frecuentes en poblaciones que tienen un origen europeo del norte. Niveles bajos de vitamina D. Haber vivido en el hemisferio norte. Ingesta de sal. Ingesta de tabaco. Excelente. Doctor Jaime lleva 20 años viviendo con esclerosis múltiple y nos comenta que le parece que los resultados son prometedores, pero él quiere saber si este estudio tiene algún impacto para las personas que actualmente ya tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple. Sí, la verdad es que, por ejemplo, nuestro manejo de los pacientes día a día con este estudio no ha cambiado casi nada. Creemos que el Epstein-Barr es la infección que podría desencadenar un esclerosis múltiple al principio de la enfermedad. Pero una vez que se ha desarrollado, no hay mucha evidencia de que el Epstein-Barr tenga una influencia durante el tiempo. Hay algunas hipótesis de alguna gente que cree que pudiera ser, pero realmente hoy por hoy no tenemos mucha evidencia de esto. Y nuevamente, no estamos recomendando pruebas de Epstein-Barr nada diferente. Lo que yo le diría tal vez a Jaime es que seguramente esto va a ser importante para las personas que tienen riesgo de contraer esclerosis múltiple. Y sabemos que los pacientes que son familiares de otros pacientes con esclerosis múltiple es un grupo de riesgo alto. Y por lo tanto, para los familiares o descendientes de Jaime puede ser de mucha importancia. Perfecto. Ya hablé un poco de esto, pero ¿podría el virus del Epstein-Barr desencadenar una recaída o aumentar la progresión o acelerar la progresión de personas que ya tienen esclerosis múltiple? Sí. La verdad es que si tomamos un poco una pauta del estudio que acabamos de revisar, el tiempo entre que un paciente tenía una muestra positiva y desarrollaba esclerosis múltiple era muy variable. Entonces hablamos, ellos decían entre cero conversión y el primer episodio, cinco años, entre perdón, entre una prueba positiva y la conversión, más o menos cinco años, desde la cero conversión, que es más o menos calculando cuándo fue la última vez que se hizo la prueba que era negativo, ¿sí? Hablamos de 7.5 años, ¿sí? Entonces hay un tiempo largo. Entonces se cree que, claro, se necesita un poco de tiempo para que esto desencadenar el sistema inmune. Y realmente, típicamente, el Epstein-Barr es un tipo de estas infecciones que nos da una vez, hacemos una respuesta inmune muy fuerte contra este virus y típicamente no nos da de nuevo. Entonces, tener recaídas por ataques de Epstein-Barr que produzcan una recaída nuevamente, está hipotetizado, pero realmente no hay ningún dato que nos compruebe que esto pueda pasar. Perfecto. Jaime, igual pregunto, doctor, si existe actualmente algún tratamiento para el virus del Epstein-Barr que podría, además, de alguna manera mejorar o curar a las personas con esterosis mítica. Sí. Hoy por hoy no estamos utilizando tratamientos antivirales contra el Epstein-Barr. El Epstein-Barr es un virus difícil de tratar. Hay algunos antivirales que tienen y algunos compuestos que tienen actividad contra el virus del Epstein-Barr. Pero, nuevamente, creemos que si es que uno se infecta, el sistema inmune es lo que produce, la activación del sistema inmune es lo que desencadenía la esclerosis múltiple. Entonces, tratarle al virus, no sé si es que realmente sea efectivo. ¿Alguna gente ha hipotetizado que tal vez la persistencia Epstein-Barr pueda producir algún tipo de reacción inflamatoria más tipo crónica? Pero, realmente, de esto no hay muchos datos y no es algo que, típicamente, estamos explorando. Lo que sí es algún método para prevenirlo de manera primaria. O sea, para nunca haber tenido una infección por Epstein-Barr, que es la pregunta de las vacunas que ya la hemos hecho. Ok. Doctor, Amalia también escribió diciendo que ella no tiene esclerosis múltiple, pero tuvo mononucleosis cuando era joven. Y su abuela, o sea, tiene un familiar directo que vive con esclerosis múltiple. A ella le preocupa que pueda desarrollar esclerosis múltiple basándose en este nuevo estudio más la genética que tiene. Y ya nos habló un poco de esta tormenta perfecta. ¿Hay alguna prueba o evaluación que Amalia se pueda hacer para saber si ella puede desarrollar esclerosis múltiple por haber tenido mononucleosis? Sí, creo que ya lo he explicado, pero sería bueno. Sí, nuevamente. O sea, creo que es una consideración a tomarse que las personas que tienen un familiar con esclerosis múltiple van a estar con un aumento de riesgo. Y les he dicho que creemos que el Epstein-Barr es un prerequisito para desahograr esclerosis múltiple. Y entonces, claro, ella estaría en una posición que uno diría, yo quisiera prevenir la infección en esa persona. Y yo creo que esa descripción es el paciente ideal para un estudio, por ejemplo, de prevención primaria. Si nosotros vamos a hacer un estudio de prevención para demostrar que, por ejemplo, una vacuna previene la esclerosis múltiple, como el número de pacientes que desarrollan esclerosis múltiple es bien pequeño, habría que hacer un estudio muy, muy grande para demostrarlo. Entonces, una de las maneras de hacer un estudio más eficiente es estudiando poblaciones que tienen alto riesgo. ¿Cómo identificamos el alto riesgo? Historia familiar o un análisis genético. Y a esos pacientes exponerles algo que, y a esos pacientes que no tengan todavía Epstein-Barr, tratar de prevenir que ocurra Epstein-Barr y asegurarse de que los pacientes no desarrollan esclerosis múltiple con el tiempo. Ahora, dicho esto, la gran mayoría de pacientes que tienen un familiar con esclerosis múltiple, que desarrollan Epstein-Barr, siguen sin padecer esclerosis múltiple y seguramente nunca van a padecer esclerosis múltiple. Entonces, nuevamente, el número de personas, nosotros siempre decimos que en el caso más extremo, el aumento del riesgo de una persona con un familiar directo que tenga esclerosis múltiple se eleva más o menos unas 10 veces. ¿Sí? Pero eso sigue queriendo decir que el 95% más de veces de esos pacientes no desarrollan esclerosis múltiple. Entonces, por un lado, dejarla tranquila, que lo más probable es que nunca va a desarrollar esclerosis múltiple, pero por otro lado, decirle que ella sería una candidata, por ejemplo, ideal en el tipo de pacientes que queríamos, que quisiéramos hacer un estudio de prevención primaria. Perfecto. Doctor, ahora que tenemos los datos de este estudio, ¿qué piensa usted que son los siguientes pasos a seguir en investigación? Y ya nos ha hablado un poco de lo que piensa y qué preguntas quedan por contestar en cuanto a la relación del virus del Epstein-Barr y la esclerosis múltiple. Sí, excelente, excelente pregunta. Yo creo que nuevamente, creo que lo que nos queda por entender es por qué es un número muy pequeño de pacientes que desarrollan esclerosis múltiple y no la gran mayoría que tiene Epstein-Barr. Es la incógnita más grande, creo, que todavía no la tenemos resuelta. Dos, pensar si es que se previene la infección con Epstein-Barr, ¿realmente eso va a erradicar la esclerosis múltiple? Eso es algo que no sabemos. Y puede ser que el Epstein-Barr sea algo que está midiendo una cosa asociada, uno nunca sabe, ¿sí? Los autores de este estudio han indicado que ellos no creen que eso sea posible porque nunca se ha identificado un factor de riesgo tan alto como este en este estudio. Entonces, si nunca hemos identificado nada tan alto, por lo tanto, es improbable que vaya a haber una tercera cosa que también explique Epstein-Barr, que explique esclerosis múltiple. Pero la biología a veces funciona de manera no lineal y entonces creo que tenemos que quedarnos un poco abiertos a la idea de que o tratar de probar que si es que prevenimos el Epstein-Barr, la esclerosis múltiple también se previene, ¿sí? Eso es un salto. Hay que hacer estudios clínicos controlados con, uno, encontrar algo que pueda prevenir el Epstein-Barr que todavía no tenemos y después hacer los estudios y demostrar que realmente esos pacientes nunca desarrollan esclerosis múltiple. Yo creo que esas son las dos que tres preguntas más importantes y creo que la siguiente cosa es un poco tratar de analizar porque ha habido mucho, ha habido, se ha hablado mucho de si es que el Epstein-Barr en las personas con esclerosis múltiple, infección crónica, creo que todos son preguntas que no hay muchos datos y que seguramente necesitamos más estudios que esclarezcan. Tanto estudios que demuestren si es que, por ejemplo, la serología del Epstein-Barr se correlaciona con una enfermedad tipo más crónica, ¿dónde está el Epstein-Barr en el cuerpo de los pacientes? ¿Está en las células B? ¿Está dentro del sistema nervioso central en esas células inmunes? ¿Cómo llegaría? Son todos cosas mecanísticas que creo que hay que entender para dar como un programa más completo a la relación de Epstein-Barr con esclerosis múltiple. Ahora quiero que comparta con nuestra audiencia tres aprendizajes que quieren que se llevan, tres consejos o aprendizajes que quiere que se llevan del día de hoy. Sí, bueno, creo que lo principal es, uno, que hay un estudio nuevo que confirma una cosa que sabíamos desde antes pero que se ha demostrado de manera muy clara, que parece que el virus del Epstein-Barr puede ser uno de los desencadenantes de la esclerosis múltiple. Dos, que la gran mayoría de la población tiene Epstein-Barr y no quiere decir que la gran mayoría de la población va a desarrollar la enfermedad, sino que es una proporción muy pequeña. Segundo punto. Y el tercer punto es que lo que este estudio demuestra y tal vez lo más importante es que podemos empezar a pensar sobre estudios que puedan prevenir el Epstein-Barr que a largo plazo pueden hacer una solución definitiva de la esclerosis múltiple. Nosotros siempre hemos hablado de curar la enfermedad y creo que para los que las padecen es importantísimo tratar de quitar. Pero tal vez una cosa que también sería bueno sería prevenir la enfermedad, que no ocurra en siguientes generaciones. Entonces, por eso yo creo que este estudio es tan importante, porque tiene esa implicación. ¿Estamos seguros que se puede hacer? No. Necesitamos los estudios. ¿Estamos seguros que podemos desarrollar una vacuna? No. Pero nos abre una ventana de posibilidad. Y creo que eso es una cosa que es alentadora para absolutamente todo el mundo. Para pacientes que tienen esclerosis múltiple, para personas que no. Y entonces creo que son noticias muy gratas. Claro que sí, doctor. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Siempre es súper grato conversar con usted y aprender de usted. Bueno, espero que nos veamos pronto. Y antes de irnos, quisiera compartir algunos recursos importantes con nuestros participantes. Por favor, conéctense con los navegantes para la esclerosis múltiple. Los navegantes son personas altamente calificadas para manejar su esclerosis múltiple y darles toda la información y recursos que puedan necesitar. Pueden llamarlos al teléfono que ven en pantalla. La opción número 3 es para navegantes que hablan español. Igualmente, conéctense con la sociedad en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn. De nuevo, doctora Montaneda, muchísimas gracias por compartir su tiempo, sus conocimientos con todos nosotros. La grabación de este programa estará disponible en la página web de La Sociedad y en el canal de YouTube de La Sociedad. Y por favor, en el chat de YouTube van a encontrar una encuesta. Por favor, tómense un minuto para llenarla, decirnos qué programas y qué temas quieren escuchar en el futuro y cómo podemos hacer este programa mejor para todos. Doctora Montaneda, una vez más, gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muy buen día con todos. Mucho, gracias. Mucho tanto Gilt up. Mucho tanto Gracias. .